Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres la que me roba el suelo Fuiste, eres y será por la que quiero siempre Y amanecer por la que quiero siempre Y despertar, eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me amas Cuando tu sonrisa se lo mira en tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me quiero ir enamorando Soy tu piel, estoy muy caminando Solo por mi deseo mirar Es lo mejor Cambiarte en este momento como yo Solo por mi deseo me aseguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida te queda Chau, chau, chau Chau, chau Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Te asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me quieres enamorando Soy tan feliz Soy tan feliz y en ese momento te quiero besar Solo por mi deseo mirar Solo por mi deseo mirar Durante la vida te queda Chao Estremo Esto me quiere besar